...internos, sobre todo cuando el objetivo tiene que ser la concordia. Buenos días, Ingrid, soy Alba Lucía Reyes de Caracol, TV de Colombia. Me imagino que usted también ha estado enterada de las críticas que también se han suscitado por el premio Nobel de la Paz, la comisión, el comité de apoyo que al que usted pertenece envió un comunicado de prensa, citó una rueda de prensa también. ¿No cree usted que su comité se equivocó? ¿No cree usted también que estas acciones un tanto precipitadas le hacen daño a la imagen que usted nos quiere mostrar? Gracias. Sí, yo creo que todas esas críticas son válidas. Y lo único que yo puedo decir es que yo le doy mucho a las personas que trabajaron en esos comités. fueron personas que durante casi siete años dedicaron sus días enteros, sacaron tiempo dedicado normalmente a sus familias o a sus propias actividades y nos las regalaron a nosotros, los secuestrados de Colombia. Yo no manejo esos comités, no hago parte de esos comités. Me he, obviamente, acercado mucho a ellos porque les debo mucho y quisiera que ellos sintieran que una vez que yo soy liberada, pues tienen mi agradecimiento, tienen mi reconocimiento, tienen mi cariño. Pero no puedo manejarlos. Ellos tienen sus propios consejos administrativos, tienen sus propias maneras de funcionar. Creo que ahí lo que hubo probablemente fue un exceso de cariño. Ellos querían hacerlo bien y se equivocaron. No quisiera ahondar más en esto porque ellos han estado muy tristes y muy... Es decir, ha sido un acto de constricción grande y estoy llena de e-mails de todos los miembros de los comités porque obviamente algo sucedió en París. Miembros de las otras regiones no estaban al corriente. Eso ha suditado debates internos para ellos muy dolorosos. Tengo el correo electrónico mío lleno de comentarios entre ellos. Yo lo único que quiero decirles es que, bueno, lo que sucedió, sucedió. Es lamentable. Yo creo que todos tenemos que aprender de nuestros errores. Pero quisiera transmitirles a ellos también tranquilidad porque ellos han estado realmente muy, muy acongojados y avergonzados de lo que sucedió. Y yo simplemente veo la intención. La intención fue buena. La intención fue con gran cariño. Vamos aprendiendo todos de los errores y yo espero que nunca más vuelva a suceder esto. Buenos días, señora Betancor. Buenos días. Enhorabuena por su fortaleza y por su premio. Quisiéramos recabar su opinión aquí, por favor. Quisieramos recabar su opinión respecto a la coyuntura internacional, cuestiones de actualidad como la crisis económica. ¿Puedes decir su nombre y el medio para el que trabajamos? Sí, Manuel Jiménez para CMTU. Disculpa. Gracias. Le decía, para recabar información sobre la coyuntura económica adversa, cuestiones de actualidad, ¿qué opinión le merece la intervención del Estado en el sistema de pensiones en Argentina, el denominado Cristinato? Gracias. Me vuelve a repetir la pregunta porque estaba distraída con muchas cosas y no he entendido que soy de dónde llegó. Le decía, al hilo de la coyuntura internacional, de esta crisis económica financiera adversa, ¿qué opinión le merece la intervención estatal en Argentina, el denominado Cristinato, en el sistema de pensiones? Gracias. Pues, estamos hablando de la decisión de Cristina Kirchner de privatizar el sistema de pensiones. Ok. Bueno, yo simplemente quiero decirles que el mundo está obviamente buscando salidas. Estas salidas, cada país, en su autonomía y en su propia reflexión, las tiene que llevar de la mejor manera. Sinceramente creo que, y es una reflexión que voy a hacer al margen, han habido grandes debates en los últimos años sobre qué es mejor privatizar o no privatizar todo tipo de empresas. Yo diría que lo importante no es, es decir, no interesa quién sea el dueño, sino qué se hace con las empresas. En Colombia, por ejemplo, nosotros hemos tenido empresas públicas que han funcionado muy mal, todo tipo de empresas públicas, teléfonos, alcantarillado, agua, en fin. Y una vez que se han privatizado, pues no han funcionado tampoco bien. Entonces pienso que la reflexión no tiene que ser sobre quién tiene la propiedad de estas empresas que nos implican a todos, es decir, donde todos somos usuarios, donde todos somos beneficiarios o damnificados también por las decisiones que se toman. Sino lo que tenemos que exigir es una responsabilidad desde el punto de la administración y creo que es importante darle la voz al beneficiario o al cliente o al usuario. Yo creo que tenemos que, y esta crisis de pronto nos va a dar la oportunidad de eso, cambiar los esquemas de funcionamiento, de manera que aquellos que somos los que finalmente necesitamos los servicios, tengamos más implicación, más participación en las decisiones finales. Esto incluye obviamente las decisiones de gobierno. Yo creo que es muy importante que los gobiernos piensen siempre más allá de la coyuntura. No quiero con esto hacer ninguna crítica para nada, estoy hablando en, digamos, en abstracto, pero hay veces que nuestros gobiernos venden el sofá y después no hay donde sentarse. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos como una visión sobre la real, digamos, lo que significa, lo que se tiene, de manera que no lo utilicemos como moneda de cambio en la coyuntura o como... creo que hay un respeto que se tiene que tener por aquello que ha construido una colectividad. Eso es lo que quisiera decir. Buenos días, soy Toni Punti, de Televisión de Cataluña, TV3. Quisiera saber si del encuentro de ayer con los niños, Ingrid Petancourt sacó alguna lección para ellas y algún detalle concreto. Y después de todo lo que se ha escrito, su continua exposición pública desde la liberación, ¿de qué realmente siente símbolo ahora mismo Ingrid Petancourt? Bueno, la experiencia de ayer con los niños fue para mí extremadamente enriquecedora. Los niños son fuente de sabiduría y lo que se dio ayer fue extraordinario. Básicamente, los niños hicieron una reflexión sobre su propia vida, su vida de familia, lo que ellos sienten en su, digamos, en su cotidiano, y lo llevaron a una reflexión sobre el mundo. Lo muy curioso es que lo que más les interesaba a ellos era el tema de los problemas que se presentan en casa, de cómo solucionar cuando hay problemas en su casa, cuando se pelean con el hermano, cuando tienen dificultades de relacionarse, de comunicarse con su papá o con su mamá. Y por lo tanto, eso los llevó a hablar de la paz en el mundo. Es bien interesante el camino de los niños porque creo que es algo sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar de igual manera. Ellos hicieron planteamientos, por ejemplo, decían cuando...